Las 6 estrategias del Barcelona para salvarse de la banca rota El Barcelona hace unos años estaba en la ruina. Todos los medios declaraban los números rojos del equipo culé. El club pendía de un hilo y el cambio de gestión era una esperanza lejana de que las cosas mejoraran. Pero Laporta y su equipo están haciendo las cosas bien y con 6 estrategias han logrado girar el barco para evitar un choque mortal. Número 6. Barça Licensing and Merchandising Una estrategia es la de los negocios. El FC Barcelona se encuentra a un paso de la venta del Barça Licensing and Merchandising a cambio de 200 millones de euros a un consorcio estadounidense. Este dinero sería para palanca para fichar, para poder malabarear en el mercado y volver a armar un equipo de terror. Un equipo a la medida de Xavi, que está haciendo su propia reconstrucción en lo deportivo. Esta venta alivia bastante de la presión que se acercaba con el mercado. Había medios que se burlaban de los culés asegurando que ellos no podrían fichar nada. Pero ahora la búsqueda de bombas es bastante real. Número 5. Deshacerse de jugadores que drenan dinero El cierre de temporada se viene con un alivio para el Barcelona, ya cerrando la venta de Coutinho y la de Griezmann a punto de lograr ahorrarse una millonada en sueldos. El equipo culé estaba siendo drenado por jugadores que no aportan nada, las negociaciones de Coutinho y Griezmann, aunque se fueron por un precio módico, que no representa una fracción de lo que pagaron. Alivianan más dentro de la nómina del equipo que por el dinero que se ingrese. Ahora el equipo tiene más margen para poder colocar nuevos jugadores, y claro, no quemar su dinero con jugadores que no aportan al club. Entre estos dos jugadores se ahorrarán aproximadamente 40 millones de euros anuales. 4. El trato con CVC Otra de las acciones que está cerca de efectuarse según medios catalanes es aceptar el acuerdo de la Liga con la entidad de capital de riesgo CVC Capital Partners. Este acuerdo inyectaría 2.700 millones de euros a la Liga, de los cuales el 90% se repartirían entre los 42 clubes de primera división, a cambio de un 10% de la participación en el negocio comercial de los equipos. Esto le daría cerca de 270 millones de euros al Barcelona, solo por firmar un ingreso que hace que el barco deje de hacer agua. 3. No ceder ante la presión de jugadores No negociar por salarios estratosféricos. El primer plan fue una rebaja salarial, pero algunos jugadores quisieron aprovechar la palanca de su importancia en el equipo para exigir renovaciones ridículamente altas. Y la ex Moriba fue el primer caso. El jugador quería una renovación elevada y el club prefirió darle salida. El tiempo le dio la razón a los culés. Ousmane Dembélé es otro ejemplo. Incluso Araujo o Gaby han presionado por su vida de sueldo, pero el equipo culés se ha mantenido firme y no ha caído en provocaciones que podrían provocar números rojos. Número 2. Nuevas ventas y patrocinios. La venta del 49% del Barça Studios, esta subrama del equipo apenas nació en 2019, pero ahora se busca la venta de un porcentaje que podría generar un ingreso de entre 200 y 350 millones de euros. Si a esto le sumamos el acuerdo con Spotify, que también le dio grandes ingresos al Barcelona, nos damos cuenta que los números comienzan a subir. El escenario aún no es el idóneo, pero ya no está cayendo en picada. 1. Venta de jugadores e ingresos a coste cero. La venta de jugadores de alto perfil que se está planeando para este verano podría darle al equipo maniobra de negociación para la siguiente temporada, pero la verdad es que la estrategia de Laporta de que sus fichajes sean a coste cero, como el de Aubameyang, ha dejado claro que el presidente ha buscado por cielo, mar y tierra la manera en que el equipo siga siendo competitivo, sin tener que soltar estratosféricas cantidades de dinero. Por el contrario, dejando ir a figuras como De Jong que suenan para salir este verano si llega una oferta considerable, así como Memphis o el caso que más suena que es el de Serginho Dest. ¿Qué calificación le ponen a la gestión de Laporta al frente del Barcelona? Los leemos gambeteros.